Me gustaría traer al día de hoy un video que usted y yo protagonizamos no hace mucho tiempo. Que me parece que puede agregar mucho valor a lo que usted está diciendo. ¿Me permite usted ponerlo? Es usted una dama, muchas gracias. ¿Nunca viste ningún video de la señora Valeria Lidia interpretando este tema? No, es verdad que no. Estas dos mujeres, además de ser grandes cantantes, eran unas intérpretes de miedo. Yo no soy Hernanda Miguel, ni soy Valeria Lidia. No, yo soy Yuridia. Me parece profundamente enriquecedor lo que está pasando aquí. No sabes las ganas que tienes, que si alguien, con capacidad, con tenacidad, un equipo de personas, trabajen para ti y te logren consagrar como una de las grandes artistas de mí. Felicidades. Bueno señora, los años han pasado. Hoy parece usted la mamá de la que estaba cuadro hace unos cuantos momentos. Pero sí me gustaría decir algo. Que es Carolina. La señora me pidió cinco números, uno, dos, cinco, para decir que están cantando increíble. Y pues yo para usted le digo que me pareció magistrada su interpretación. Y no solo esto, me parece que el talento de Yuridia, que Yuridia, y lo digo al aire porque me parece que así es, es la voz femenina de México más importante y más grande que existe. Usted, sin duda alguna, debe de ser la voz femenina más importante de su país. Y yo le aplauso. Es el número uno de la señora Arturo.